Me parece que lo más importante es para nosotros entender el significado de la proyección de haber construido en 1935-36 en Caracas, en esta versión nuestra, desde entonces, un edificio como este, y que representa para la historia de nuestra arquitectura la característica de este edificio como tal. Yo primero quisiera recordarles qué significa esa década de 35 hasta el 40 para el mundo y para Venezuela. Villanueva, el autor de este edificio, llegó a Venezuela, siendo no venezolano pero había sido venezolano. Llegó en el año 1928. En un país, y la capital, nos llegaba a la siguiente habitación. Un país pequeño, que apenas comenzaba con el desarrollo petrolero. Un país absolutamente periférico, aislado, de una economía muy precaria, muy reducida, una población pequeña, la única ciudad realmente importante de Caracas. Y en ese contexto llega un arquitecto joven formado, nada menos que en la famosa Escuela de Bellas Artes de París. Una de las academias de arquitectura más llamativas, más importantes de esa época. Pero, una academia de arquitectura, una escuela de arquitectura, formada sobre los criterios más tradicionales, más conservadores. En esa época se pensaba, a pesar de que habían ocurrido muchas cosas en la arquitectura de Europa y de Norteamérica también, muchos cambios revolucionarios, nueva arquitectura. Se habían hecho cosas importantes en ese sentido y Villanueva las conocía. Sin embargo, para que vean cómo se desarrollan las cosas en la futura, en esa academia, en esa Escuela de Bellas Artes, lo que se hacía como arquitectura era únicamente arquitectura clásica. Lo que se llamaba arquitectura clásica, esta en cierta medida. Es la arquitectura que partía de un conjunto de criterios que correspondían a la vieja tradición griega, romana y de renacimiento. Estaba absolutamente fijada dentro de parámetros precisos. Se enseñaba cómo se hacía una columna, cómo se hacía un capitel, cómo se componía una planta. Y dentro de esa norma muy rígida, correspondiendo a algo que se llamaba un estilo, había que hacer arquitectura. Por supuesto, los arquitectos jóvenes proponían una arquitectura bien distinta, que correspondía a un desarrollo industrial, tecnológico, urbano, bien diferente. Después de la revolución industrial, después de todos los cambios que hubieron, el planteamiento que se hacía, para decirlo en términos muy concretos, ustedes van a trabajar en estilo clásico, pero van a hacer una fábrica, van a hacer una estación de ferroguerriles. ¿Cómo hacen? ¿Cómo combinan ambas cosas? La vivienda popular que hay que construir, y aparte, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se enseña eso? En el fondo, el enfrentamiento de Villanueva pudo constatar, por supuesto, en 1920, del 20 al 28, en Europa. Él conocía lo que hacían los grandes maestros de arquitectura moderna, como por ejemplo Le Corbusier en Francia. Lo conocía, inclusive tuvo oportunidad de ver las obras, las pocas obras realmente modernas que se estaban haciendo en ese momento en Francia, pero la norma general era que había que hacer arquitectura clásica. Cuando llega a Venezuela, se encuentra en una situación todavía más atrasada, usemos el término, más atrasada en ese sentido. La información que se recibe es muy escasa. Hay algo, hay algo de lo que se llamaba art deco, arte decorativo en Francia, que permitía reducir, como estilizar, simplificar el estilo clásico. Por ejemplo, ustedes verán que las columnas son sumamente sencillas, son casi absolutamente cilíndricas, se reducen la forma superior del capiterio a lo mínimo indispensable. Era justamente una forma de adaptar el estilo clásico, el gran estilo clásico de los griegos romanos, a la forma posible de la tecnología en el momento, de la posibilidad de construir flores. Inclusive a la situación económica en el momento. Hacer una columna en marmo, como correspondía a los clásicos, con un capitán joven, porque es un momento complicado, tiene una geometría extraordinaria, pero eso es complicado y costoso. Frente a eso, ¿cuál es la, yo diría, la táctica que usó Villanueva? Atrapada en esa situación de una cultura en el fondo, como de segunda mano, como de provincial, que estábamos en ese momento en Venezuela, y la construcción de un edificio público de gran importancia como este. Entonces, recuerden, recordarán que sea este edificio que está en el frente, el Museo de Ciencias, viene después de la caída de la larga dictadura de Gómez, y hay un comienzo de acceso a un sentido distinto de democracia que implica también, implica también la construcción de ciertas obras significativas para la ciudad. Independiente del aspecto económico que se debía que darte el trabajo a la gente, porque no había, bueno, aparte de eso, realmente hubo un cierto plan de acondicionar a la ciudad para que pudiera ya enfrentarse a los años 30 y 40, lo que viniera para el mundo realmente moderno. Frente a esta situación, una obra pública de gran representatividad, en un ambiente cultural de esa característica que hacer, la solución que escoge Villanueva es la de construir en estos términos, es decir, con la estructura clásica, pero muy consenadora, muy simplificada. Acuérdense que la situación de esos años era una situación bien distinta a la que nosotros conocemos, a nuestra cultura, a nuestra capacidad de movimiento, de relacionarnos, de vivir mismo. El maestro Villanueva me contaba que recién llegado le ofrecieron la posibilidad de construir una casa y él propuso, bueno, en el centro de Caracas, la construcción, la parcela tradicional, una casa de dos pisos. El cliente se asustó a decir, dos pisos, no, es imposible, ¿cómo dos pisos? Con la escalera. Y la señora que está en estado, ¿qué va a hacer? Se va a caer por la escalera, es imposible. Es decir, ese es el clima cultural del país y de la ciudad más importante en ese momento. Es por eso que la solución que encontró Villanueva, para que la resistencia no fuera demasiado grande, que hablar de arquitectura moderna es imposible, es una cosa que venía del espacio exterior, eso no existe, no existía. A pesar, a pesar de que en la misma fecha, él mismo se construye para él, para su casa, para su familia, una casa totalmente moderna, que ya no existe en la Florida. Es decir, en la misma fecha, fíjense cómo se divide la personalidad de Villanueva. Cuando construye para él, hace una casa moderna. Pero cuando construye para una situación cultural generalizada, construye un edificio como este. Ahora, ¿cuáles son los valores reales de un edificio como este? Es que tiene condiciones espaciales y extraordinarias. Este patio es extraordinario, es bellísimo, es muy hermoso. Es, yo diría, inclusive, uno de los patios más hermosos que hay en Caracas o en Venezuela. Y sin embargo, un hecho con términos, con elementos, ¿verdad?, estilísticos, absolutamente tradicionales. Eso es un agregado más a esa capacidad realmente de talento del maestro Villanueva. Poder construir un espacio, una condición en general arquitectónica como esta, con elementos relativamente antiguos, pero con una sensibilidad moderna, con una capacidad de vibración espacial extraordinaria como este. Este patio es sumamente hermoso, tan hermoso que es capaz de soportar muy bien obras, tan modernas como esta, ¿verdad?, uno de los grandes escultores del siglo XX, Alexander Calder. Estas obras son justamente las que permiten medir esta capacidad absolutamente de talento de Villanueva, de poder armar una obra como esta con elementos tradicionales. ¿Hasta qué punto le permite esta táctica cultural de Villanueva seguir trabajando? Enseguida, después, ya la cosa cambia. Ya Venezuela se coloca en la perspectiva de poder, de querer alcanzar las condiciones culturales del mundo moderno. Tal vez así, poco después, logra construir una escuela hermosísima, que todavía existe afortunadamente, y otras obras que más tarde conducían, después de los años 45-28, a la ciudad universitaria. Es decir, nuestra obra más grande de arquitectura y de arte que hay en el país. Obra reconocida internacionalmente, reconocida por el resto como patrimonio universal, del cual debemos estar absolutamente orgullosos, y que debemos conservar con el mayor cuidado, a pesar de todo. Estas son las condiciones iniciales con las cuales yo quisiera y quería, pensaba que pudiera hablar un poco, de las razones por las cuales estamos acá, celebrando un poco, estar reunidos en este hermoso patio, viendo como el comienzo de un esfuerzo de hacer arquitectura, que luego se transformó muy rápidamente en una gran arquitectura de forma verde, como fue la ciudad universitaria. La ciudad universitaria, en cierta medida, en la suerte. La suerte. Posiblemente en este espacio, en este espacio, en este aire, que le permitió justamente la vida nueva interpretar con cabalidad, a cabalidad, que cuando uno construye en el trópico hay que construir distinto a como uno cuando construye en el polo norte. En términos absolutamente sencillos de su trabajo. Nuestros arquitectos, desgraciadamente, eso no han entendido a cabalidad esa lección de Villapena. Hay que construir aquí, en este punto del planeta, con las condiciones atmosféricas, climáticas, las condiciones generales de la naturaleza, que nos expone la naturaleza, que nos condiciona, y no hacer una arquitectura que imita, aunque sea buena, la arquitectura que se hace en Francia, en Japón o en Estados Unidos. Villanueva entendía perfectamente esto. Y a partir de este núcleo de trabajo que acá fue ir agregando elementos de comprensión de lo que debe ser una arquitectura en nuestro ambiente. Yo siento que entre el aire de este espacio, extraordinario este espacio, y los corredores de la ciudad universitaria, que son una maravilla, que son un elemento extraordinario, una lección increíble de cómo uno debe vivir en una ciudad. Si toda Caracas, si todas nuestras ciudades tuvieran elementos integrados al ambiente y al clima, cómo son los corredores de la ciudad universitaria, tendríamos otros. Cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo, y creo que es bueno, como en esta ocasión, volver a repetir lo mismo. El maestro Villanueva nos ha dejado grandes lecciones, arquitectos y no arquitectos, aprendamos. Yo creo que ahora nos toca recorrer un poco eso, ver la parte de las salas, que por supuesto son salas que corresponden claramente al criterio tradicional de las cajas cerradas para los museos, porque allí hay que enseñar objetos en una protección ambiental bien desarrollada. Y hasta llegar, no sé si nos está en condiciones para ver la hora, la parte nueva, cuando el mismo Villanueva, muchos años más tarde, construye otro edificio. Entonces, ustedes podrán comparar entonces la gran diferencia entre esto, que seguimos llamando neoclásico, con el edificio realmente moderno, que está del lado este del edificio. Bien, si hay alguna pregunta, pero si no, podemos seguir con la recorrida.